A eso voy, porque básicamente lo que nos está diciendo Genaro García Luna es que es un pobre, una pobre víctima de este gobierno que encabeza López Obrador para que se le declare culpable en Estados Unidos. O sea, básicamente lo que está diciendo Genaro García Luna es que no podemos creer en el sistema judicial estadounidense cuando el propio juez Ryan Cogan reconoció el valor cívico, la valentía de los miembros del jurado para declararlo culpable con este caso que expusieron los fiscales. Entonces estarás de acuerdo que ya es una volada que básicamente López Obrador sea el culpable de todo y que tenga un poder internacional para perseguir a sus enemigos o sus rivales políticos, no? No, porque López Obrador, ningún presidente, incluyendo López Obrador, va a influir en un juicio. El que maneja esos juicio siempre va a ser en este caso un juez federal y los que hacen la decisión si es de inocencia o de culpabilidad siempre va a ser un jurado de 12 personas, hombres y mujeres que son seleccionadas. No nomás por los fiscales federales, pero por la defensa del acusado. Entonces el presidente López Obrador no puede influir en eso. Entonces eso no es cierto. Yo sé que tienes que correr, Mike, porque te están buscando de otros medios. Tienes otras.